La Fiscalía Regional logró demostrar ante el juez la probable comisión de homicidio calificado en grado de tentativa, portación de arma de fuego exclusivo del ejército, así como delitos cometidos contra representantes de la autoridad a nueve hombres que fueron detenidos el pasado 8 de enero en Ojuelos. Aquel día elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal se enfrentaron con varios sujetos que viajaban en una camioneta dejando saldo de un policía municipal lesionado. En la refriega fueron detenidos José Alonso B., Rodrigo Alejandro A. y José Jorge S., quienes fueron sorprendidos a bordo de una camioneta y llevaban armas tipo AK-47, mientras que seis sujetos más lograron escapar. Durante la persecución se lo logró también la detención de Román R., Luis Guillermo M., Miguel Ángel B., César Daniel L., John Kennedy C. y por último a Julio César M., a quienes les aseguraron dos armas de fuego tipo AR-15, con las que presuntamente agredieron a los uniformados. Gracias. 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 Gracias.